¡Ojo! Es un sueño para mí estar acá, ¿eh? ¿Cómo así? ¡Wow! ¡Oh, baby! Hola a todos. Bueno, esta es mi bienvenida oficial al Benfica. Mi presentación, la verdad que estoy muy feliz de haber llegado a este club tan grande y nunca en la vida me imaginé poder dar este salto de calidad tan grande y la verdad que encima fue bastante inesperado porque fue de un momento para el otro. Voy a responder un par de preguntas que me hicieron ustedes y después nada, dejar unas palabras y ya les dejo con el video y con la magia. Bueno, no juego como delantero porque en realidad depende de lo que necesite el entrenador. Yo a veces juego de mediocampista por izquierda o de extremo por izquierda. Me gusta más ser extremo pero también puedo ayudar un poco en la marca y a veces sirve eso para las contras que sean un poco más rápidas. Pero en definitiva, me gusta jugar por la izquierda y a disposición del técnico, como siempre. Si tengo que jugar de lateral, jugaré de lateral. Me siento preparado para un equipo grande. Sí, creo que es un salto que siempre quise dar en mi carrera y que es el momento de demostrarlo. Creo que siempre que el equipo me reciba bien y que ya me recibieron muy bien he recibido lindas palabras de todos mis compañeros. Yo creo que después del periodo de adaptación normal de una liga yo creo que después voy a arrancar bastante bien. Mirá, no voy a hablar mucho de esto pero yo me fui por la puerta de atrás porque había gente en el plantel que no me quería. No voy a dar nombres porque obviamente no corresponde y porque quiero dejar atrás esto. Obviamente, bueno, hay uno que es obvio que es una localidad de Buenos Aires pero yo no quiero entrar en las polémicas porque la verdad es que yo con la gente del plantelense tengo la mejor. Al hincha del plantelense lo quiero mucho. A la gente del club del plantelense la quiero mucho. Al cuerpo técnico también. A la dirigencia. A todos los que hacen las inferiores. Todos los que están atrás. Al cocinero, al utilero. A todos los quiero mucho. Y si me fui, que ya será público algún día o capaz que no, me da lo mismo. No quiero que paguen los platos rotos el club porque no tiene nada que ver el club. Fue únicamente por unos problemas con la gente del plantel y que no voy a dar más declaraciones ni detalles al respecto. Mi mente está en el Benfica y quiero que esto salga adelante. Bueno, con Enzo hablé antes de venir porque yo lo conozco de pibe. Nos hemos cruzado en inferiores y demás. Y muy contento de estar con él porque es un jugador de calidad mundial y lo demostró en el Mundial pasado. Así que estoy feliz de incorporarme y poder compartir plantel con un crack del fútbol mundial como es Enzo Fernández. Bueno, muchas gracias y los dejo con el video. La 10. La 10. Saben lo que hacen. Saben lo que hacen estos muñecos. A ver. ¿Arranca la liga? En 3 minutos 60. ¡Uh! ¡Qué linda remera! ¡Vamos! Valoración del partido. Una versión del menos O7. ¿Cuántos relates completados? No, pará. Ok. Tengo una 9 acá. ¿Qué pasó? Bateó en el medio de la área. Nada. No fui. Avanza bien. Ganha campo. ¡Era gol! ¡Gol! ¡La primera que toca! ¡El mago! ¡Gol! Mirá cómo está la gente. No lo pueden creer. El pibe nuevo. Gracias por confiar, mister. ¡Gol! ¡Dale, carajo! ¡Sí, sexo! Gracias, sexito. ¡Te vas! ¡Ay, muy rápido! No, guardé, guardé. Tengo una gana de jugar a la Champions ya. ¡Ay, Dios! Este juego es muy activo. Dale, no. Yo quiero ser titular acá. Me van a echar la culo a mí ahora. Me la empatan. ¡Dios, boludo! ¡Seguro! ¡Ay, Maguito! No, ahí no, eh. ¡Seguro! ¡Ah, mira! No, no, caray de abajo. ¡Ay, Maduro! ¡Ay, Maduro! Este tipo de marcação, ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, ale! ¡Ay, Maduro! ¡Ay, Maduro! ¡Ay, Maduro! ¡戰ja bien! ¡Voleiro y salva! Bueno, eso sí No, Mago, vos sos rápido ¿Cómo te morfaron así, hermano? Sí, Maguito Sí, Maguito No, la cataja este tipo Ay, boludo ¿Yo lo tiro? Sí, yo lo tiro, yo lo tiro Vos sabés cómo, Mago Dale Toma y hazlo Dámela Qué golazo la concha de la hora Mirá el minuto que lo hice Vamos, doblete en el debut Hay que hallar la estadística del Mago Dos goles en un partido Y con un apito Fin de juego por aquí Quiero te ouvir, Caio Sí, sí Gracias Chau, nuevamente Bien, carajo, bien Las venas hinchadas, sí Me llevé a jugar el partido Vamos ¿Será que soy de gran en el Benfica? Ojo A medir una chance en el once inicial Hay que ganar el look A ver Ahí está El nuevo Maguito De titular Ojo A ver Dale Qué feo campo Che, baja un cambio, boludo Se respeten un poco Buena, coño Estadio No lo puedo creer Está todo pronto Daqui a poquillo Eh, parate Vamos Desce para el ataque Recuperan la bola Ya ven el ataque Ya está entrabado el partido Está duro Bien Ah, eso No, no Es que no me deja enganchar más fuerte No, no Qué mala suerte que tuve No nos llega un pase del Mago No, no Este partido Me of No, partido Pésimo No, no jugó bien el equipo Igual No me hago cargo Del 100% de esto Siento que el equipo No jugó muy bien ¿Cómo venimos en la liga? Ah, no Pero la liga viene bien Estamos punterísimos Ojo Ah, bueno Pará Chicos En mi debut Jugué contra el que va segundo Y ese partido lo gané yo ¿Está melada? No ¿Por qué no me la dio? No lo odio el 9 Con la X Con la X Con la X Con la X Ay, la concha de Dios Otro pase de nuevo Ay, boludo El Porto va segundo ahora Tengo seis puntos de habilidad Igual Paren, paren Ahora tengo que sumarlos A ver Yo creo que necesitamos más ritmo Capaz, ¿no? Un poquito más de velocidad A ver Ah, pase puede ser Igual también, eh Enzo Fernández Pide no jugar con el Mago Nah, imposible Si estoy jugando bien, boludo Igual Empatamos 0 a 0, boludo Yo no Soy el responsable De todo, boludo Estaba libre Metió el centro para la mierda No No podemos perder Por favor No, otro más No, no Tomatela, boludo Mel 3-0 que nos comí No, encima de que no perdimos la punta Menos mal ¿No jugó el Porto? No Bueno, le vamos a preocupar a nosotros, boludo No, no me importa Yo estoy bárbaro acá, eh Estoy bárbaro acá Vamos, dale Vamos Dale, acá seguimos invictos Dale, eh Por fin se me da, boludo 1-1, no 68 minutos Sexo ¡No! ¡No! ¡Y sobra campo para él y juega! ¡Vamos! ¿Cómo tocan estos pibes? Juegan bien, muchachos El juego está abierto Ainda, Vilani Si cochilar Pueden... ¡Kil 11! ¡Ole empate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol te manda un pedo, boludo! ¡Eh! ¡Acabó! ¡Apita arbitragem ¿Cómo te pueden cobrar por este juego, boludo? Este juego te lo tienen que dar gratis Te deberían dar gratis este juego, boludo ¿Cómo te lo van a cobrar? Vamos a ver la copa esta, a ver 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 Mi 9 es lo más choto que hay ¿Eh? ¡Ay! Mirá como lo que pega, por favor Y me la da siempre A ver Ey, hola chat Vamos a jugar No, no, me hace caer la vida Me la da esta, me la da esta No, jugador Uh, 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 uh De Leonel Uh Ah Tener el control al revés Vamos a tener que cambiar, boludo Acá, 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 acá Acá, 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 acá Acá, 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 acá ¿Me viste, me viste? No, estoy adelantado, estoy adelantado, estoy adelantado Estoy adelantado, estoy adelantado No pasa nada, no pasa nada No vieron, no vieron, no vieron Acá, 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 acá Mirá, no voy a hacer comino Eh Eh, juega Acá, 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 acá Y sí Y sí Más vale que descanse, boludo Daqui a pouquinho tem mais La rompí Eh Yo todavía confío, boludo No, ya se hace día Y yo tengo una Sijuan Dale, sacame ahora, mister Gol la concha de lora Defendí, no deja pasar Terminó Y con victoria Bien ¿Cómo me resta a punto? Hice el gol de la victoria, boludo No, me pasó el Porto Me quiero molir Fijate cuando hay Champions A ver ¿Quién está en la Champions o no? Uh, falta un montón ¿Eh? ¿Qué pasó? No Me matás, boludo Y sí Si tenía Juventus PSG Bueno, aquí va afuera con ellos Que quiera morir Bueno Bueno, clasificaremos para la próxima igual Están rápido Son los tipos, boludo De verdad No, estoy muy mal Que están muy duros los rivales Opa No, momento Placar La partida es 1 a 0 No, os hay, os hay Uy, bien Que culo Ahí está Ay, boludo Gol Bien Os hay Defesaza No, goleiro Brasal Warner El goleiro Sería difícil buscar un empate Ay, boludo Como fue ese año Como va a ser un gole, boludo Bueno, no fue un deportivo empate No jugué tan mal yo, boludo Pero Tres tiros contra 11 Matamos de milagro Chao, Liga Gracias, Mago Si yo no soy el único que juega mal No, no, el Porto se nos va muy arriba Vamos, estamos a tres Le pedimos a la gente que confíe Opa, vamos nessa, está todo pronto Interceptar ese gol ahí da frente No vale nada Intercepta bola no ataque Está na cara do gol No 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 Gol Bien mago, carasco Respeto Lindo ese nueve, Dios No, estoy solísimo Uuuuh 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 Gol Gol Lazo, blu de zurda a colocar Dale Dale que se Nos entusiasmamos que queremos ser campeón de la liga No Con los cinco chicos salgan del mago Pero si no como contra nadie De hecho Hice dos goles contra el tercero de la tabla, boludo No, no, igual el partido del mago es para mostrarlo en todas las escuelitas de fútbol, eh Que linda Que linda Nada Eh, pegale el arco, flaco Gol, venza Oh, lencito Bien hermano, bien, bien, amigo mío, gracias por todo Tengo una gana de seguir jugando esta verga Vamos, resultado vale Bien, carajo ¿Recuperamos la punta? No jugaron estos putos igual Vamos 78 el mago, eh Acá no está tan sólido todavía Dale maguito Acá no está tan sólido Acá no está tan sólido Acá no está tan sólido Le diste Y intentó pro gol Oh Oh Yarenschuk Está no campo inimigo Pull La como, como queda, eh Ahí está, Barila, bien Oh Dale Dale otra, bien Toma bola, no campo de defesa Te vas Si me hago No, como te cierra este tipo Eh Va a jugar, porro No la puedo alargar, boludo No me sale alargarla, eh No, 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 no me mata, eh Bien, dale la otra Ah 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 Vale un temor Qué onda No lo puedo creer, boludo No lo puedo creer, boludo ¿Y ahora? ¿Se nos terminó el campeonato? ¿Les pinché el campeonato del Benfica? No, la tasa portuguesa no, la voy a simular Chupa la pinja 1 a 1 Igual ganamos por diferencia de gol Está bien Pasamos de zona O sea, global 2-1 Bien Oh, el Porto otra vez a 3, boludo A ver esto Uh, qué mal que estoy de pase, boludo Tienen 13 puntos estos tipos Voy a jugar highlights contra estos Escanteo cobrado Atención A pasta Terminé prendo más el tiempo haciendo esta verga que 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 cuando el partido entero, boludo Salvo a Patria Salvo a Patria Atención Vale Ahí está, listo Ya está Uno más Pero lo juego entero Ahí el último, ahora sí Corner Corner Joder puta Linda Ojo Ojo Muy buena Ahí está ¡Bum! ¡Gol! ¡Gol! Vale, le gajo Vale, que tiró el mago No sé cómo va a marcar a esta verga salimos no saludazo bien maguito querido vamos bien mago es el partido increíble el mago ay que bien me marca este hijo de puta ahí me cierra la defensa ahí está me la hace nueve me la hace nueve me la hace nueve muy bien cuatro tiros al arco y tres goles Braga perdió dos a uno mirá se cayeron a pedazos uy tenemos la final de la taza bueno chau bueno amigos aprovecho este momento para agradecerles a todos por haber visto el video y sale el próximo episodio así que nada loco gracias por el aguante espero les haya gustado nos vemos en el próximo video adiós un saludo un saludo un saludo Lepasito, oh, oh We're not going back